Hámonos de los temas que traemos en vivo por acá, su grupo los de la B Enviamos con olor a hierba y suena más o menos, ¡compa memo! No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba, quiero ahondarte paso a paso, recorrerte como lledra No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, oí de ti, se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba, quiero amarte paso a paso, recorrerte como lledra Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como espina y como árbol, como rama y hoja seca Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Seguro por los de la vida Seguro por los de la vida Gracias por ver el video Gracias.